Al hacer un plan mediático de trabajar a favor de los niños, este tipo de cosas, todo eso después de haberlo departado con su casa, pues detalló porque bajo una orden de que no se hiciera ese acuerdo y que solicitaran prisión contra él. Estamos esperando que ellos depositen la solicitud de medida de cohesión que no lo han hecho todavía. Bueno, tengamos años. Dicen que Don Miguel no llegó a un acuerdo con la fiscalía que iba a borrar todos los videos y el caso se iba a... No, los videos se habían borrado el día. Ellos le solicitaron a Miguel un dictado de los padres que le enviaron los videos para confirmar que se lo enviaron, que no, porque él lo cogió y explicar a los padres que se lo está bien y este tipo de cosas. Todo eso se hizo. Había un acuerdo en la fiscalía, poniéndose de acuerdo de que iba a trabajar en Fabulariñé, iba a ser un tema en Fabulariñé, iba a ser una campaña mediática explicando por qué eso está mal, para que los padres lo entiendan. Y de un momento a otro, la fiscalía de aquí recibió la orden de arriba de que detuvieran ese acuerdo y no se procedieran de otra manera. ¿Quién me abrí en el video que se observa Don Miguel con los niños? ¿Son familiares? Donde se observa Don Miguel en un live con los niños que están en traje de baño, en una finca. Esa es la finca de la familia. Y esos son sus sobrinos de sangre. O sea, sus sobrinos, sus sobrinas y su hijo de sangre. Hijos de su hermana de sangre. O sea, no hay nada. No se ve la niña tampoco haciendo ningún movimiento sexual, ningún movimiento félvico. No se ve que se está denigrando la niña. Estaba haciendo un live. Los niños se le pusieron atrás. Estaba sonando la canción. Sanamente como que ese día él buscó esos niños, su sobrina, que fue cuando el panadero, el caso el panadero, que ahora mismo está apagado, y el caso el panadero dijo que había matado la niña, la había violado. Él fue a buscar sus sobrinas. Iba en un live pusiéndole. Ustedes no pueden permitir que nadie les ponga la mano. No pueden dejar que nadie nos presta nada. Para ustedes no hay amigos. Dice que ese amigo de mi papá, que él me puede abrazar. Nada. Explicándole eso a sus sobrinas. Y se va a pasar el día con ellas y con su hermana y con su hermana de él y con sus hijas de ella, sobrina de él, a pasar el día en la piscina para que disfruten. Y en el live sale eso y aparece una persona. Y dice, mira cómo él pone menores a bailar. Mira cómo él se está yendo con menores a compartir. Sobrinos, ¿qué hacemos? Pues no podemos compartir con los familiares. Entonces, la ley es muy clara en lo que dice. No decimos que no se infringió la ley. Quizá de manera sana o de manera desconociendo la ley. Pero a eso podemos ir también. Que tú dirás, pues entonces yo no puedo subir una hija mía que esté bailando en un cumpleaños. Porque entonces estoy infringiendo la ley. O un tío no lo puede hacer. O un tío no puede subir un video de una niña bailando y felicitándola. Porque entonces la ley tiene que ser más amplia. No podemos subir niños de ningún tipo. Porque es que hacemos con los programas infantiles que llevan niños a bailar. O sea, vamos a cerrar los programas infantiles que llevan niños a bailar. Ojalá las niñas tengan los vestidos por los tobillos. Entonces ya ahí se está infringiendo la ley. Entonces, si ahí se está infringiendo la ley. Público, video, grabar y todo eso. Se está infringiendo la ley. Entonces los programas infantiles no pueden. Entonces vamos a poner que niños de 18 para abajo no pueden salir de ningún tipo de manera. En la televisión ni en ningún medio. Y ahí estamos todos en la ley. Sin quitarle responsabilidad a lo que se cometió. No digo que no hay una responsabilidad. Digo que entonces hay una variante en la ley que para una cosa está bien y para la otra está mal. ¿Entiendes? Si a eso vamos, entonces deberíamos de tener aquí padres que sean los que estén demandando a Miguel Opor haber subido el video. Pero no hay un padre demandante porque fueron los mismos padres que subían los videos y le pedían a él que los reporteara. Y le decían, si tú vieras lo alegre que se ve él cuando se ve en tu Instagram. Y él, inocentemente, fue subiendo los videos hasta que se convirtió viral. Pero si a eso vamos también, no hay un padre, no hay padre aquí demandando, pero tampoco hay un padre con él ahí preso. Porque si, ok, los papás, tú no puedes subir aunque sea tu hijo. Pues el niño está bailando. Yo lo subí, él lo hizo porque lo reporteó. Entonces tienen que haber 5, 10, 20, 100 papás ahí con él. Y entonces ahí estamos cumpliendo la ley. Pero lo que pasa es que tú traes 10 papás, la gente lo va a ver por arriba en el periódico y lo meten 10 papás a preso porque pusieron niña a bailar y la gente pasa la página. Ahí dice, don Miguel está detenido por el baile de menores. Entonces ahí la gente se va a leer y ahí entonces es un sonido que crea un ruido sabroso para las autoridades. Sin quitarle responsabilidad a lo que sabemos que la tienen.